Música Hola a todos, yo soy Fella, mi Luz y Kevin Y hoy vengo con otro video Esta vez voy a hablar de lo que me testo Te lo tengo, esas cosas que a mi mucho les molestan Bueno, primero que nada hay que hablar sobre un punto Deja de poner, pero es mi crivita pelora, mira Hola, 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 hola Bueno, primero que nada es sobre la voz Las palabras pronuncian en castellano y es algo un poco molesto para mí Pero lo voy a decir en castellano, o sea, dije, estoy pendejo, ¿eh? Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.